¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu Jara pastora! Chas, chas, chas realesflores ¡Golpes con las mano! ¡Chas, Chas, Chas! ¡Ada pastora! ¡Golpes con los pies! ¡Chas, Chas, Chas! ¿kelijk quiera ser que grande?, treство arriba ¡T Brazos en lo alto! Chas, chas, chas. Amigos, a escuchar. Chas, chas, chas. Olvidas con las manos. Chas, chas, chas. Con los pies, brazos, chas. Bien, como. Chas, chas, chas. Y el brazo, brazos arriba. Y el brazo arriba, tiene que ser bien grande. Brazos, chas. Chas, chas, chas. Azulitos, ¿cómo están? Muy bien. Luciana, mira. Chas, chas, chas. Olvidas con las manos. Chas, chas, chas. Olvidas con los pies. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Amiguitos a tosarnos la nariz. Ay, se los ven los diez de mi nariz. ¿Ven? Ahí. Los mitos de la nariz. Los mitos de la nariz. Ven por aquí. Ahí. Eso. Ágáralo, amiguitos. Super. 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 Con los pies. Vamos. Con los pies. 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 Brazos. En los pies. Chas, chas. Chas, chas. Amiguitos. Vamos a tocar las orejas. Chas, chas. ¡Mua! Ahora lo vamos a hacer fuerte, fuerte. Todos cantando. Tres, y chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Vuelve. Chas, chas, chas. Brazos en los dos. Chas, chas, chas. Amiguitos a tosarnos. Chas, chas. Cuenta la historia que había una vez un canacón. Y era muy, muy, muy pequeñito. Y ese caracolito, que era tan pequeñito, quería ir a la playa, a la mar, pero era muy pequeñito. Entonces, su mamá le dijo que no se fuera a la orilla de la playa porque se podía ir con la corriente porque él aún era muy pequeñito. ¿Cierto? Lo que no sabía la mamá caracola, que era más brandota, y el papá caracol, era que a ellos también se los podía llevar la corriente porque la corriente era muy, muy fuerte. ¿Cierto que sí? ¿Ustedes han llegado a ver la concha del caracol? Yo no. Ah, el hermano de la sirena. ¿Cómo, chas? Sí, sí, la sirena mueve en el caracol. La sirena vive adentro del caracol. Pues habíamos dicho que los caracoles siempre tienen su qué? La casita. La casita en la espalda. ¿Cierto que sí? La casita en la espalda. Martínito, muy pequeñito. Vamos a dibujar un caracol en el aire. Sí, sí, sí. Pequeñito, María Paz. Martín. Pequeñito. Un truco todo. Martín, un caracolito. Un caracolito, caracolito. ¿Qué te hizo tan chiquito? Si te pienso más hacia la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolito, solito se. Se dará. Ahora vamos a dibujar un caracol grande, un caracol grande. A ver, grande. Caracolote, caracolote. ¿Quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolote, solote se. ¿Y cómo es pequeñito? A ver, ¿cómo es pequeñito? A ver, tres. Y va. Caracolito, caracolito. ¿Quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolito, solito se. Caracolito, 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 caracolito. Sí. Los caracolito, caracolito, caracolito. Los caracoles tienen unos colores muy, muy hermosos. Yo quiero el roca. Yo quiero el grande. Todos son del mismo tamaño. Entonces, vamos a separar. Vamos a hacer un círculo grande. Los caracolito, 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 caracolito. ¿Listo? Yo quiero... ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! La historia es que había una vez un caracolito chiquitico, un caracolito chiquitico, que estaba en la playa. El caracolito fue caminando a la playa, pero resulta que si se metía solito al agua, el agua se lo podía llevar, ¿cierto? Entonces llegó también un caracolito, el papá del caracolito, y juntos fueron a la playa, ¿cierto? Lo especial de esos caracoles era que en su espalda tenían una... ¿una qué? Una casita, y ahí en su casita guardaban todo lo que necesitaban. Vamos a dibujar, a ver, ¿dónde está el dedito pintor? Ese es el dedito pintor, vamos a dibujar un caracolito. Caracolito, 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 ¿quién me hizo tan chiquitico? Si tú te asomas hacia la arena, en el agua se llevará, mi pobre caracolito, solito se quedará. Ahora vamos a hacer un caracol, un coraje grande, grande, grande. Caracolito, 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 ¿quién me hizo tan chiquitico? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará, y el pobre caracolito solito se queda grande, caracolote, caracolote. ¿Quién me hizo tan raro? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará, y el pobre caracolote solito se queda grande, caracolote. ¿Quién me hizo tan raro? ¿Quién me hizo tan raro? ¿Quién me hizo tan raro? ¿Ves? Lo vamos a coger, yo les voy a pasar, la cinta y el caracolito, no lo vamos a coger de la cinta, sino que lo vamos a coger de abajo, lo empunyamos, y vamos a dibujar un caracolito. Caracolito, caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grande si te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolote, solote, se quedará. Bienvenido, caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito si tú te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolito, solito, se quedará. Caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grande si te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolote, solito, se quedará. Bienvenido, caracolito, caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grande si te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolote, solito, se quedará. Bienvenido, caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito si tú te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolito, solito, se quedará. Caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grande si tú te asomas hacia la arena? El agua te llevará, el pobre caracolote, solito, se quedará. Vamos a ponerla sin fija en el suelo y nos sentamos ahí.